¡Aroso! 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 Y donde un huevo Juntó allá Morena, morena, morena Cuanto se estorando Parece un bom De sol de arena Morena, morena, morena Cuanto caminando ilumina Lumina la ciudad Pegado a mi morena 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 Ahora, ahora vamos ¡Vamos! ¡Vamos a ver, señora! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! Una promoción de cintura A su compañero de detalle ¡Cintura, cintura, 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 cint Morena, Morena, Morena. Por su cintura van a donde, para el ser de su hija de la. Morena, Morena, Morena. Cuando camine en un día, tú va a la ciudad. Llega la memoria, 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 Llega la memoria. Pegado a mi Morena Pegado a mi Morena